Jornada vinculada a noticias energéticas. En la ciudad de La Plata siguen los cortes de luz. 80.000 usuarios que continúan sin servicio en la zona norte de la ciudad. La empresa es Edelab y pertenece a Pagano, un empresario que además tiene el servicio eléctrico en otros distritos de la provincia de Buenos Aires y también en Salta. Bueno, lo que dijeron era que se iba a restablecer por estas horas. Incluso mandaron a comprar y a traer algunos generadores eléctricos. Pero a mediados de la madrugada se volvió a caer el sistema. Aparentemente se ha pinchado un cable de alta tensión y lo que desnuda esto es la falta de obras. El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, dijo que van a multar a la empresa y están analizando la posibilidad de que se termine la concesión. Esto además sumado a la cuestión energética de que, por otro lado, YPF ha sido noticia en estas horas. Ustedes recuerdan la estatización de la petrolera más grande del país y lo que ha significado en materia económica. Bueno, iniciaron un juicio. Ese juicio lo compró un grupo extranjero que lo continuó en Estados Unidos y ayer la Corte falló a favor de ellos, en contra de la Argentina, de no continuar con el juicio en nuestro país. Por lo tanto, a Argentina le podrían salir cerca de 3.000 millones de dólares. Esa expropiación de YPF que terminaría entonces teniendo un costo mucho más caro que los 15 millones por los cuales había originado el juicio en un principio. Y finalmente, en el gobierno proponen suspender las PASO. Han presentado un proyecto de ley, lo hizo el legislador mendocino Luis Petri. Parece que los tiempos no darían. El gobierno también analiza la posibilidad de que una derrota en las primarias podría llegar a generar un lío bastante importante en los mercados. Y finalmente, ese proyecto ha sido presentado hoy. Necesitan mayoría ampliada, es decir, que voten una gran cantidad de legisladores, un acuerdo muy amplio con la oposición. Quizás pueda suceder que se eliminen las PASO, pero a futuro, y que este año igual vayamos a votar en agosto y en octubre. Principales temas para estar bien informados.